que nos acaba de regalar ya una medalla de plata y seguimos sumando en este campeonato panamericano. ¿Cómo se han sentido chicas? ¿Qué tal les ha parecido esta competencia? De hecho es una competencia súper fuerte, nos venimos preparando para esto desde hace bastante tiempo. Es una rutina que lleva un arduo trabajo detrás de la mano de las entrenadoras y de hecho en esta oportunidad hemos podido presentar y dar lo mejor de nosotras mismas y estamos muy orgullosas por el resultado, por obtener la medalla de plata. Tremendo rival el de Estados Unidos, justo les tocó después que a ustedes. Entonces, ¿cómo es sentarse y esperar los resultados del rival? Bueno, es un momento lleno de nervios para nosotras. Con la nueva modalidad de las competencias, nosotras ya veníamos sabiendo la dificultad de cada país. Ya habíamos visto que Estados Unidos tenía una dificultad más alta que nosotras y que veníamos casi en bate con Uruguay. Entonces, el podio estaba reñido entre todos y quiero que entramos para darlo todo para poder quedarnos sí o sí con la medalla de plata y ya Estados Unidos es un rival súper fuerte. Sabíamos que los resultados iban a ser más o menos así, pero estamos súper orgullosos cuando lo hemos nadado. Ahora, ¿cómo ha hecho Perú para en tan poco tiempo meterse ya entre los mejores? Están, el día de ayer se lograron tres medallas, hoy ustedes suman una más y ya están metidos con rivales que hasta hace algún tiempo los veíamos muy arriba y ahora compiten de igual a igual. Claro que sí, poco a poco vamos acortando la brecha con potencias no solo del mundo, sino específicamente de América. Y estamos muy felices porque eso demuestra que poco a poco el país en este deporte va avanzando y esperamos que las futuras generaciones puedan sumar incluso más que lo que nosotras hacemos ahorita. Las futuras generaciones, ustedes son muy jóvenes, díganle al público cuántos años tiene cada una y de cuándo están haciendo narración artística. Bueno, en este caso somos el veto senior, senior es desde el año que cumple es, bueno, puede ser que tienes 15, pero en este caso las dos tenemos 20. Hay generaciones más chiquitas porque acá en la competencia vemos hasta las infantiles. Como selección tenemos selección juvenil y obviamente las expectativas ahorita están dirigidas, salimos 2027, vamos a llegar ahí y también las más chiquitas, entonces yo creo que sí, es un trabajo conjunto entre todas las categorías para que el Perú siga creciendo. Ahora, hablen de la competencia de hoy. ¿Qué ha sido lo más difícil para ustedes de repente en la rutina o cómo se han sentido durante su rutina algo por ahí que de repente no se haya hecho sentir cómodas? Entonces, comenten eso al público que quiere saber más de ustedes. Creo que todas nuestras rutinas tienen un número de dificultad bastante alto, están pensadas exclusivamente para nosotras, según lo que a nosotras nos sale mejor y lo que más se nos acomoda hacer. Sabemos que toda competencia es difícil y que como en cualquier deporte uno se cansa al competir, pero es algo que nosotras con lo que ya tenemos experiencia y que llevamos manejando bastante tiempo. Entonces, definitivamente en Canadá nosotras solamente entramos concentradas y dispuestas a dar lo mejor de nosotras. Ahora, ¿por qué la música de brujas hoy día? Cuénteme, ¿quién la eligió? ¿Cómo así nació? Pero, ¿de dónde salió esta rutina para hoy? Bueno, las temáticas siempre las conocemos en conjunto, todas las deportistas, con esta entrenadora, que es Maduro Xavier. Yo creo que ella buscó esta temática para que podamos transmitir a los jueces que es la fuerza que tenemos dentro del agua al momento de ganar nuestras rutinas, la potencia con la que ejecutamos los movimientos y de esta manera poder impresionar a los jueces y sacar una mejor nota de impresión artística y también explotar toda la creatividad que tenemos. Ahora, ¿qué bonito tener en el público a los papás, a la familia? ¿Los novios también andan por ahí? Cuénteme, no, allá. A la familia, ¿qué significa para ustedes poder competir en certámenes de esta magnitud con la familia presente? Creo que es algo muy bonito, es una experiencia única que muy pocas deportistas pueden experimentar y a este nivel tan grande. Así que para todas nosotras, como peruanas, siento que es un privilegio que este Panamericano pueda haber sido acá en casa. Nos alegra mucho que también el Mundial Junior se vaya a vivir acá. Es una experiencia única, como les decía, y es algo que definitivamente no olvidaremos, el disfrutar estos momentos y estos triunfos con nuestra familia y nuestros seres queridos. Y cuéntale a la gente, pues, que tus diseños son los que llevan ustedes puestos aquí en esta rutina, el diseño de las brujas. Bueno, yo me llamo Majo y tengo un pequeño emprendimiento donde me dedico a hacer todos los trajes artísticos, no solo para natación artística como el que vemos ahorita, sino también en general para gimnasia, patinaje, etc. Entonces, en esta oportunidad, toda la selección peruana y algunos otros países internacionales, como Islas Caimán, están usando mis diseños y los trajes hechos por aquí. Chicas, díganle al Perú que están listas ya para nuevos retos. Y además inviten también para lo que se viene, que es prontito nomás. Sí, claro. La próxima semana se va a dar el Mundial Junior de Natación Artística. Más de 30 países van a estar acá en este increíble centro acuático de la Videna y los invitamos a venir a alentar a nuestra selección. Las chicas están emocionadísimas por todo por el Perú y obviamente su apoyo va a ser súper importante para ellas. Es que están súper invitados. Las entradas están disponibles desde los 20 soles. Los esperamos. Un Arriba Perú para la gente también y además para que todos se preparen para poder alentar a sus compañeras la próxima semana y mañana, que todavía continúa este zapato. Vamos, a la voz de tres. ¿Pero arriba o...? Voy. ¡Arriba Perú! Y lo mismo con la bandera. ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! No, sí, no tanto en sus trases. ¿Por Perú nuevamente? Sí, arriba Perú, ¿no? Ya. ¿Ya? Ya. Sí, uno, dos, tres. ¡Arriba Perú! ¿Qué pasa? Mira, la voz de tres y morriendo así, mira.